Un cambio total cuando Dios llega a la vida de uno. Y eso fue lo que ocurrió en este hombre. Tuvo un encuentro con Jesucristo y su vida completa cambió. Y él vio, él pudo haber llevado a su problema, a su situación, que era su hija que se estaba muriendo. La pudo haber llevado a muchos lugares, pero ¿para qué llevarlo a otros lugares? Cuando ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor. Y él lo creyó. Y ahora fue a ejercer lo que estaba creyendo. Y dice la Biblia que se postró ante él y le rogó y le dijo, Señor, mi hija se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Yo interpreto esas palabras de esta forma y esta es la interpretación mía. Lo que yo entiendo es que Jairo le dice, Señor, en mi búsqueda, en mi estudio sobre tu persona, yo tuve un encuentro contigo. En mi corazón no hay duda que tú eres el Señor, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Ahora yo tengo una situación, Señor. Mi hija se está muriendo. Y yo creo, Señor, que si tú me acompañas a mi casa, si tú vas conmigo a mi casa, y al llegar a mi casa, le encontramos a mi hija enferma, y tú le impones las manos a mi hija, yo creo que mi hija va a sanar. Pero no solo se queda ahí, Señor. Lo que creo va más allá todavía. Que si al llegar a mi hija, que si al llegar a mi casa, la encontramos muerta, yo creo, Señor, que tú tienes poder para levantarla de la muerte. Porque tú eres el Señor. Jesucristo. Jesucristo cuando escuchó esas palabras. Escuchó palabras de fe. Palabras de fe. Yo quiero decirte, habría una gran multitud alrededor de él. Y Jesús decide ir a la casa de este hombre. De este hombre. Qué interesante eso. Se fue con él. Continúa el siguiente versículo diciendo, Y se fue Jesucristo hacia la casa de Jairo. Y se fue. Con lo que él hizo y dijo. Con la fe que él proclamó en ese momento. Su fe. Su fe. Activó a Jesucristo en su vida. Y eso es lo que hace la fe, mi querido hermano. La fe activa a Dios en tu vida. Cuando tú vienes a Dios con fe, mi querido hermano. Tú activas a Dios en tu vida. Dios empieza a moverse en tu vida. Dios empieza a moverse en tu situación. Dios empieza a moverse en tu circunstancia, mi querido hermano. Y con la fe proclamada en ese momento. La fe de Jairo activó a Jesucristo en su vida. Y Jesús decide ir con él hacia la casa de Jairo. Pero qué pasa, mi querido hermano, que ese caminar, nosotros, es un caminar que nosotros tenemos que cuidar y velar, mi querido hermano. Caminar firmemente lo que estamos creyendo. Porque aquí es donde muchas personas lo pierden también. Saben, el caminar era un caminar lento. La multitud seguía a Jesucristo. El caminar era muy lento porque todo el mundo quería acercarse a Jesucristo. Pero ahí no vas a leer ningún momento, mi querido hermano, de que Jairo se va a desesperar o se va a mortificar. O va a pedirle a toda esa gente que estaba a su alrededor porque tenía el poder, la influencia para hacerlo. Dejarlo en paz. Hay una situación. Él tiene que ir conmigo hacia mi casa. Sino que nada de eso vas a leer, mi querido hermano. Porque Jairo caminaba con el Señor. Caminaba con el Señor. Y así camina la persona que sabe que Dios está con él. Así camina la persona que sabe que camina con el Señor, mi querido hermano. No se desespera. No se mortifica. Es paciente en todo, mi querido hermano. Sabe esperar en el Señor. Muchas de las veces por la cual nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida, es porque no sabemos esperar en el Señor. Queremos todo a nuestro tiempo, en nuestro momento, cuando yo quiero, en mi instante. Y no sabemos esperar en el Señor. Y cuando no lo veo en el instante, en el momento que yo lo estoy pidiendo rápido, me lleno de dudas. Y abandono todo lo que estoy creyendo. Y dejo de caminar. Sabes, yo siempre le digo a los hermanos un secreto. ¿Tú estás creyendo en algo? ¿Tú estás creyendo en algo? Prepárate para la prueba, le dije. Le digo a los hermanos, prepárate para la prueba. Y más, te digo un secreto. Antes que las cosas se pongan mejor, se pondrán peor. Escucha bien eso, hermano. Para que te prepares, bendito sea Dios. Amén. Para que te prepares, para que no pierdas la fe. Para que puedas mantenerte lo que estás creyendo, mi querido hermano. Bendito sea Dios. Sabes, la gente seguía a Jesús. Y dice la Biblia, en el versículo 25, que de repente, entre la multitud, se le acerca una mujer. Que sufría de un flujo de sangre. Sufría de esta enfermedad por 12 años. Y de repente, sale y toca a Jesucristo. La condición de esta mujer es una condición seria. 12 años. Dice la Biblia que visitó muchos médicos, gastó todos sus dineros sin sacar ningún provecho, sino que su situación empeoraba. Esta mujer, que es una historia fantástica de fe también. Y ella va a activar el poder de Dios en su vida. Bendito sea Dios también por lo que ella estaba creyendo. Porque el caso de esta mujer, mi querido hermano, era más serio de lo que nosotros imaginamos. Porque a veces leemos, mi querido hermano, y no entendemos en sí la historia completa de lo que estaba ocurriendo ahí. O de lo que estaban viviendo esos personajes. Algunos dirán, bueno, mi problema es un problema peor de esta mujer. Pero esta mujer tenía un problema muy serio. Había una ley en el Viejo Testamento. Que decía que personas que estaban con la condición de esta mujer. Del flujo de sangre. Tenían que, eran considerados impuros. Y mientras esa persona estuviera en esa impureza, no podía tener contacto con ninguna otra persona. No hasta que, después de que desapareciera o pasara esa etapa de pureza, era que entonces podía integrarse a la comunidad. Y solo pues los sacerdotes eran los que decían si las personas podían integrarse a la comunidad. El caso de esa mujer, incluso era conocido por Jairo, que él era sacerdote también. Esa mujer, imagínate, su condición no era algo normal. La Biblia está hablando de todo lo que las mujeres viven una vez al mes. No podían tener contacto con nadie mientras estaban bajo esa condición. Luego que pasaba la condición, podía integrarse porque era considerado una impureza. El caso de esta mujer no era algo que ocurría una vez al mes. Era algo de todos los días por 12 años. Imagínate, es como vivía esta mujer. Con la vergüenza que sentía. Vivía separada, vivía en soledad. Imagínate el vacío que sentía esta mujer. Por eso que podemos, entendemos ahora, mi querido hermano, toda la situación de esta mujer. ¿Por qué ella gastó todo su dinero? ¿Por qué visitó tantos médicos? ¿Por qué se expone a tanto sufrimiento? Pues ella quería salir de esa condición, pero nos dice la Biblia que nada le servía. No sacaba ningún provecho de nada, de lo que hacía. Pero ella escuchó, dice el versículo 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús. ¿Sabes lo que dice el Romano 10, 17? Que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Jairo también se llenó de fe por lo que estaba escuchando. Esta mujer también escuchó un mensaje. Y yo me imagino que fue alguien que estaba en esa reunión. Y también escuchó. Y también vio todo lo que estaba haciendo Jesucristo. Y no fue egoísta con lo que vio, o con lo que recibió, o con lo que sintió. Sino que rápido se recordó de alguien que necesitaba de ese Jesucristo. Mis hermanos, yo creo que hoy aquí vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo que los ciegos van a ver. Yo creo que los sordos van a oír. Yo creo que los paralíticos van a caminar. Yo creo que hoy le vamos a dar tremenda paliza al diablo. Hoy aquí, bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Yo rápido digo estas cosas y todo el mundo se emociona. Así como reaccionaron ustedes. Pero yo te quiero decir que ustedes no saben en el lío que se han metido con venir hoy aquí. En tremendo problema se han metido con venir hoy aquí. Y te voy a decir por qué. Porque hoy aquí se va a ver la gloria de Dios. Escucha bien eso. Porque se va a ver hoy la gloria de Dios. Pero ¿por qué te digo que estás en un problema? Porque lo que Dios hoy hará aquí en esta noche, aquí en este seminario, mi querido hermano. En los terrenos de este seminario. Es para que todos conozcamos la gloria de Dios. Para que todos creamos testigos de poder. Para que todos salgamos de este lugar anunciando la gloria de Dios. Hay de ti que contemples la gloria de Dios y te quedes mudo. Hay de ti que contemples la gloria de Dios y te quedes callado. Fuera de esta muralla hay un Paraguay que está enfermo. Hay un Paraguay que hasta ha sufrido mucho. Hay un Paraguay que está atado. Que necesita escuchar la buena nueva. De que hay un Dios que está vivo y lleno de poder. Un Dios que salva. Un Dios que sana. Que hay esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Santo Dios. ¿Sabes? Eso es de Dios. Eso es de Dios. Lo que estamos haciendo hoy aquí. La primera vez que se hace algo así. Y yo sé que no es la última. Ustedes tienen un gran pastor. Y ya el arzobipo está hablando de hacer muchas actividades de evangelización. Porque está creyendo en la misión continental. Donde Jesucristo tiene que ser programado en todo este país. Feliz de Dios. ¿Sabes mi querido hermano? La fe viene por el oír. Yo no sé que escuchó esa mujer. Pero me imagino que fue alguien que asistió a la reunión. En el versículo 21. Donde estaba Jesucristo con toda esa gente. Y quizás vio a alguien ser sanado. O quizás fue sanado. O quizás escuchó un testimonio. Y no fue egoísta con lo que vio. Con lo que sintió. Con lo que escuchó. Sino que rápido se recordó de alguien que necesitaba a ese Jesús. Y yo me imagino que fue. Que fue a la puerta. Y tocó la casa de esta mujer. Y le dijo. Mujer. Allá afuera. Anda un hombre llamado Jesucristo. Y todos los que le tocan son sanados. Dice el evangelio de San Mateo. Capítulo 14. Que cuando escucharon que ahí estaba Jesús. Le llevaban a él a todos los enfermos. Y les rogaban que le dejase tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban. Quedaron sanos. Yo me imagino que algo así se le fue anunciado. A esta mujer. Y se le dijo. Mira. Todos los que le están tocando. Todos son sanados. ¿Sabe lo que dice la Biblia mi querido hermano? Que Dios no hace diferencia entre el uno y el otro. Que Dios no respeta hombres. Dice la Biblia. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no hay mundo más lindo que otro para el Señor. Que todos somos iguales ante el Señor. Por eso que nunca debes sentir envidia. Ni celos. Cuando alguien está sanando en tu comunidad. O cuando Dios utiliza a alguien en tu comunidad. Mi querido hermano. Eso te debe de llenar de alegría. ¿Por qué? Primero porque hay evidencia de Dios en tu comunidad. Segundo. Porque si Dios lo hizo con el hermano que está a tu lado. Tarde o temprano lo hará contigo también. Ya que tú también eres hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Esa mujer escuchó eso. Que todos le están tocando. Todos los que le tocan todos son sanados. Ella dijo. Si yo logro tocar su manto. Yo también sanaré. Creyó. Se llenó de fe. Creyó y se llenó de fe. Y esa fe ahora la expulsa. La impulsa. A salir en busca de ese Jesucristo. Algo que era prohibido hacer. Esta mujer no podía estar públicamente en ninguna reunión. Había una ley en Levítico que decía que no podía estar en esa reunión. Pero ella creyó algo. Y tanto fue su fe. Que ella entró a esa reunión. Y ella empezó a caminar entre la multitud. Y dice la Biblia. Que vino por detrás. Y tocó el borde de su manto. Así como otros habían tocado su manto. Y cuando tocó el borde de su manto. Dice la Biblia. Que poder salió de él. Dice otra traducción. Que virtud salió de él. Dejándola completamente sana. Dejándola completamente sana. Ahora. Ella. Al recibir el poder. Se llena de miedo. Y se retira entre la multitud. Jesús que iba caminando. Siente que poder ha salido. Y se detiene. Y ahora decide buscar quién fue la persona que le ha tocado. Algo que los discípulos decían. Bueno. Entre tanta gente. Mira lo que se antoja este hombre ahora. De que busquemos quién es el que lo está tocando. Aquí todo el mundo lo está tocando. Por eso Cristo no da un paso más. Porque había una persona. Que también lo había activado. Con su fe. Y se detiene ahí. Se detiene. La fe. Voy a descongelar. La señora de la silla de rueda. ¿Verdad? Porque la dejé. Todavía peleando conmigo. ¿Verdad? Ahora a mí me pasa eso. ¿No? A veces veo una persona congelada. Bendito sea Dios. Bueno. Ahora la voy a descongelar. Pues ahora me pegó. Y yo le dije. Usted no tiene fe. Porque si tuvieras fe. Estuvieras haciendo algo por salir de esa condición. Y sin embargo te has quedado. En esa silla de rueda. La señora empieza a llorar. Y yo a veces por atrevido. Me meto en tremendos líos. Bendito sea Dios. Y ahora la señora estaba llorando. Y yo trato de consolarla. Y viene ella. Y me dice. No hermano ni. Usted tiene toda la razón. Pues yo no tenía fe. Hermano ni. Pero sabes algo hermano ni. Con lo que usted me acaba de decir. Ahora yo siento que hay algo adentro de mí. Que me está diciendo. Que me levante de esta silla de rueda. Me dijo. Yo le dije. Hermana. Esa es la fe. Que acaba de nacer en ti. Y que desea glorificar a Dios. Ay hermano. Ni siento el deseo de levantarme de esta silla de rueda. Y yo la tomé de la mano. Y le dije. Pues no luches más. Sea obediente. Y camine en el nombre de Jesús. Y aquella hermana dio un salto de la silla de rueda. Empezó a bailar entre el pueblo. Y dejó la silla de rueda perdida. Para la gloria del Señor. La fe activa a Dios. Esta mujer ahora. Por lo que ella creía. Activó a Jesucristo también. Jesucristo iba con Jairo. De repente lo tocan y se detienen. Ahora Jairo tiene que esperar. Porque alguien. Lo activó también en su vida. La mujer se llena de miedo. Y se retira de la multitud. Yo pedí a todos los hombres que levanten las manos. Todos los hombres. Los hombres solamente. Es para contarlos. Para que me defiendan contra todas estas mujeres. Venido a ser Dios. Amén. El tiempo va pasando. La niña de Jairo se está muriendo. La mujer no aparece. Está escondida. La están buscando. No vas a leer de que Jairo le va a recordar al Señor. Mira. Todo el mundo te está tocando aquí. Olvídate de esa persona. Y vamos. Mi hija se está muriendo. Nada de eso vas a leer ahí. Sino que en el silencio va a permanecer Jairo. Que está ahí en ese momento con él. Ahora de repente aparece la mujer. ¿Y por qué pedí a los varones que me cuidaran? Bendito sea Dios. Porque ahora esta mujer le dio con hablar. Ustedes mis hermanos saben que cuando las mujeres le dan con hablar. Le dan con hablar. Bendito sea Dios. A veces dicen que las mujeres hablan como siete veces más. Siete mil palabras al día más que los hombres. Los hombres hablan cuatro mil. Creo que las mujeres siete mil palabras. Bendito sea Dios. Santo Dios. Amén. Un aplauso a las damas. Bendito sea Dios. Amén. Si no estuvieran ellas no tuvieramos nada con que conversar. Bendito sea Dios. Amén. Pero ahora aparece la mujer. Y la mujer empieza a contar toda su historia. Cuántos años sufrió. Cuántos médicos visitó. Cuánto dinero gastó. Y tiki 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 tiki. Empezó a hablar y hablar. Esa mujer. Ella está al reloj avanzando. La hija de Jairo se está muriendo. Pero ahí no vas a leer de que Jairo le va a decir. Mujer ya cállate. Cállate por favor. Él tiene que ir conmigo a mi casa. Porque mi hijo se está. Mi hija se está muriendo. Nada de eso. Vas a leer. Sino que ahí Jairo va a caminar junto al Señor. Y va a caminar en silencio. Porque así camina la persona que camina con Dios. Así camina la persona que tiene fe, mi querido hermano. Se mantiene firme en lo que está creyendo. Pase lo que pase. Que el factor tiempo, mi querido hermano, tampoco lo mueve. Está seguro de lo que va a recibir, mi querido hermano. Y así camina. El Señor sanó a esa mujer en ese momento. Y decide ir con Jairo a su casa. Jairo ahora acaba de contemplar un milagro. Él conocía el caso de esta mujer. Él sabía el caso de esta mujer. Él como pastor de aquella región conocía el caso de esta mujer. La condición de esta mujer. Él sabía que solo un milagro de Dios podía condicionar la vida de esta mujer. Él no sabía. Y ahora delante de sus ojos, con solo tocar el borde de su manto, su vida completa cambió en ese instante. Jairo y dijo, wow, 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 sabes, Dios no respeta a hombres. Dios no respeta a hombres. No hace diferencia entre el uno y el otro. Todos somos iguales, como lo decía mi querido hermano. Jairo se llenó de alegría porque vio un milagro hecho en esta mujer. Ahora si lo hizo con esa mujer, su alegría era que también lo haría con su hija. Y aquella fe que era fuerte ahora se hace en el tamaño de una montaña. Y yo me imagino que Jairo daba brincos, Jairo daba saltos, Jairo estaba lleno de gozo, lleno de alegría. Iba caminando Jairo y a todo el mundo le señalaba, vio lo que pasó ahí. Aquella mujer que sufrió por 12 años con un flujo de sangre, solo con tocar su manto, quedó sano. Y siguió caminando y a todo el mundo le decía, provistes, todo el dinero, gastó todo su dinero. Y ni su dinero le pudo ayudar, pero solo con tocar su manto, sanó, siguió caminando. Y le dijo, mira, ni los médicos pudieron ayudarle. Fue a los mejores médicos y ninguno pudieron tratar su condición. Y él me iba brincando y él iba saltando, diciendo, Jesús va conmigo, Jesús va caminando conmigo a mi casa. Y hará lo mismo con mi hija. Lo que sucede, mi querido hermano, que tenemos que estar preparados. Porque el maligno no quiere que tú alcances la gloria de Dios. Prepárate. Si tú estás creyendo algo, prepárate para la prueba. Si tú estás creyendo algo, prepárate para la batalla. Si tú estás creyendo algo, prepárate para ser saturado. Más, aquel que se suba acá arriba y te diga, ahora que estás en Cristo, no vas a tener problemas. No le creas porque te está mintiendo. Que a veces, cuando más estamos en el Señor, cuando más problemas tenemos. Un hermano, una vez me dijo, hermano, yo quiero que me expliques algo. Cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía tantos problemas como los que tengo ahora, que estoy en Cristo. Lo saco de uno, pero me tengo en otra. Y yo le dije, es fácil. ¿Acaso te crees que te va a hacer así de fácil? Una vez le pertenecías y él no tenía por qué atacarte, pues le pertenecías. Pero ahora que estás en Cristo, amárrate bien los pantalones porque vas a ser salandeado por el diablo. Problemas vendrán como tú no te lo imaginas, con el propósito de que tú sueltes lo que tú estás creyendo. Sabes, a veces queremos la victoria sin querer ir a la guerra. Yo creo que entiendas algo, mi querido hermano. Cuando tú decides creer en algo, desde ese momento no solo se activa Dios, desde ese momento se activa el maligno tratando de detener lo que tú estás creyendo recibir. Es un ladrón que viene a robar, matar y destruir, dice el evangelio de San Juan. Sabes, mi querido hermano, vendrá a tratar de robar, matar y recibir, destruir lo que tú estás creyendo recibir, mi querido hermano. Eso que tú crees, el problema no es contigo. Un hermano me dijo, hermano, mira, que el diablo la tiene en contra mí. Yo le dije, bájate de ese caballo, no te creas tan grande. El problema no es contra ti, el problema es con uno con Dios. Uno con Dios. Pero ves, mano a mano, él no puede luchar contra Dios, no tiene ese poder. Y como no puede luchar contra Dios, entonces ataca lo más cercano a Dios. ¿Y qué es lo más cercano a Dios? Nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Atacándote a ti es como él se desquita con Dios, mi querido hermano. Y sabes, él no quiere. Él va a tratar de detenerte a ti, porque si te detiene a ti, detiene la gloria de Dios. Yo quiero que mires al hermano que está a tu lado por un momento, míralo. Aunque sea feo, yo quiero que lo mires. No, nadie es feo. Le acabo de decir que son imagen y semejanza de Dios, amén. Míralo en mano, míralo en mano. El alzobispo nos decía hoy que nosotros somos la gloria de Dios, amén. Yo quiero que le digas, hermano, tú eres la gloria de Dios. Sabes, mi querido hermano, deteniéndote a ti es como él detiene la gloria de Dios. Él no quiere que tú llegues al otro lado, porque sabe que al llegar al otro lado, la gloria es de Dios. La gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. Cuando tú eres sanado, cuando tú eres liberado, cuando tú eres bendecido, Dios es glorificado. Y él va a tratar de detener la gloria de Dios, ¿cómo? Deteniéndote a ti. Y antes que las cosas se pongan mejor, se pondrán peor. Y es cuando muchos pierden la gloria de Dios, porque cuando sienten el calor del horno, rápido quitan su mano y dejan de creer en Dios. Se nos olvida que la fe tiene que pasar por el fuego, por ese horno. Y ahí es donde se prueba, mi querido hermano. Y es en esos momentos donde nosotros tenemos que aprender a mantenernos firme. Hoy escuchábamos a los que estaban dirigiendo aquí, exhortándolos a ustedes. Decía el hermano, ¿quién vive? Y ustedes gritaban, Cristo. Y decía, ya es su nombre. Y todos decían, Gloria. Aquí es fácil gritarlo. Fácil es gritarlo aquí. Y no es aquí donde lo tienes que gritar, donde lo tienes que manifestar. ¿Sabes dónde lo tienes que gritar? ¿Y dónde se tiene que manifestar? Cuando salgas por esos portones, cuando salgas a tu vida diaria, cuando venga el médico y te diga que estás enfermo, cuando te digan que ya no tienes con qué comer, cuando te digan que ya no tienes trabajo, cuando te digan que tu hogar se está destruyendo, cuando te digan que tu matrimonio se está perdiendo. Es ahí ante esos problemas, ante esas circunstancias, cuando surgen en tu vida. Es ahí donde tú tienes que levantar tu mano y decir, mi Dios está vivo y en su nombre hay gloria. Es ahí en esos momentos. Ahí es donde tenemos, donde la fe tiene que salir. ¿Sabes, mi querido hermano? Él iba feliz y contento cuando de repente, dice la Biblia, que vinieron de la casa de Jairo. No vinieron para darle buenas noticias. Y yo solo te lo voy a tratar de ilustrar para que lo puedan entender un momento. Él iba feliz y le señalaba y vio, vio, tocó su manto, quedó sano y le señalaba. Pero viste, ni la medicina quedó sano. Iba señalándole, vio el milagro y de repente dice la Biblia que vinieron donde él. Y cuando él se volteó, le dijeron, ¿por qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Dice que vinieron de la casa de Jairo. Y por la forma como le hablaron a Jairo, podemos creer que estas personas eran muy cercanas a esa época con la confianza que le hablaron a él. Sabes mi querido Pablo, un don que a la iglesia tenemos que pedir a Dios, es el don de discernimiento. Para saber que viene de Dios y que no viene de Dios. Para saber cuándo es que el diablo está utilizando, haciendo maniobras para robarnos a nosotros la gloria de Dios. No hay nadie fuera del alcance de Satanás. En cualquier momento puede servir de instrumento y a veces sin saber que lo está haciendo. Pero vendrán a robarte lo que tú estás creyendo. Y aquel hombre iba feliz y estaba creyendo algo y de repente le dijeron que su hija había muerto. Aquella fe que era el tamaño de una montaña en unos segundos casi desaparece. La suerte de que ahí estaba Jesús y dice la Biblia que se hizo el desentendido. Intervino y vio como Jairo estaba. Escucha lo que Jesús le va a decir a Jairo. Jairo, no tengas miedo, solamente ten fe. Esta es mi interpretación de eso. Él vio que estaba mal. Aquel hombre que tenía fe de un tamaño de montaña. En este momento la fe está casi por desaparecer. Y vio que se puso mal y le dice, Jairo, ¿qué te pasa? ¿A dónde está aquel hombre que se postó delante de mí y me rogaba? Y me dijo que yo era el Señor, el Mesías. Aquel hombre que dijo que si yo le acompañaba. Y si llegábamos a su casa y le ponía las manos a su hija, si estaba enferma, sanaría. ¿A dónde está ese Jairo? Recuerda también lo que me dijiste, Jairo. Que si al llegar a tu casa la encontrábamos muerta, yo tenía poder de levantarla de la muerte. Le dijo, no tengas miedo, solamente ten fe. Hebreos 11.1 nos dice lo que fe es. Dice, fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Le dijo, no tengas miedo, solo ten la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Ahora escucha lo que Jesús le está diciendo y a dónde se lo está diciendo y en qué situación se lo está diciendo. La niña, la situación de la niña ha escalado a un nivel más grave ahora. Aquella niña ya no está enferma, ha muerto. Y sin embargo, mi querido hermano, el Señor lo invita a él a que siga valiente, a que se mantenga firme en lo que está creyendo, a que no le ponga limitaciones a un Dios que no tiene limitaciones. Escucha bien esto hermano. Ayer yo le decía que a veces nos volvemos un nada cuando los hombres vienen y nos pintan sus limitaciones. Nos dicen, no podemos hacer nada por ti. No hay medicina, no hay tratamiento, nada podemos hacer por ti. Y rápido escuchamos eso y nos volvemos un nada. Hay personas que en rápidos empiezan a prepararse. Se ponen de acuerdo con la noticia que acaba de llegar a sus oídos y toda esperanza desaparece de ellos. Para Dios nada es imposible, mi querido hermano. Yo no sé cómo hoy tú has venido aquí. Yo no sé en qué situación tú has venido aquí. ¿Cuál es la autoridad de las circunstancias que tú posees? Yo no estoy creando falsas expectativas. Yo estoy hablando de un Dios que es todopoderoso. Que para Él nada es imposible. Que donde el hombre se detiene, ahí es donde comienza a caminar Dios, mi querido hermano. Que las únicas limitaciones que Él tiene son las que nosotros le estamos poniendo, mi querido hermano. Le estoy diciendo, mi querido hermano, que para Dios no existen cosas grandes. Somos tú y yo quienes hacemos las cosas grandes, mi querido hermano. Nos ahogamos en vasos de agua. Algo lo dirá, hermano, ni si usted tuviera mi problema, no diría un vaso de agua, sino tremenda piscina. ¿Sabes, mi querido hermano? Para ti aparenta una piscina, pero para Dios es un vaso de agua. Como yo decía anoche, mi querido hermano, un cáncer. Para Dios un cáncer es igual que una gripe. Somos nosotros quienes las hicimos grandes, pero para Dios son todas iguales. Y para Él nada es imposible. Y donde el hombre termina de caminar es donde comienza Dios a caminar. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios abre caminos donde no existen. Yo no sé, si en tu vida hoy llegaste aquí y te han cerrado los caminos en tu vida. La Biblia dice que Dios abre caminos donde no los hay. Si tú crees en Él hoy, tú verás la gloria de Dios. La niña había muerto y todavía Jesús le dice, no tenga miedo, solamente ten fe. Ten la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Y rápido, mi querido hermano, separó Jesucristo a Jairo de aquellas personas. Y es un dato muy importante, pero regreso eso más luego. Llegó a la casa de Jairo. Y cuando llegó a la casa de Jairo, vio a todo el mundo. Todo el mundo estaba en el velorio, estaban llorando todo el mundo. Y vio a Jesucristo y miró a todas las personas que estaban ahí. Y le dijo, ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Yo me imagino que eso lo revolcó el hormiguero cuando él dijo eso. Y quizás ahí incluso estaba el médico que certificó la muerte de esa niña. Y ahora se molestó todo el mundo porque creían que Jesucristo estaba insultando la inteligencia de ellos. ¿Acaso no sabemos distinguir entre la muerte y el sueño? Pero Jesucristo no le estaba tratando de llevar la contraria. Era que Jesucristo, y yo quiero que escuches esto, mi querido hermano. Jesucristo no podía decir otra cosa. No podía decir otra cosa. Y te voy a explicar por qué. Porque Jesucristo estaba comprometido con lo que Jairo estaba creyendo recibir, mi querido hermano. Jesucristo estaba comprometido con la fe de Jairo. Él estaba creyendo en que Jesús podía salvar a su hija y no podía decir otra cosa. Estaba ya comprometido con lo que Jairo estaba creyendo recibir. Y que es lo poderoso de esto, mi querido hermano. Que el mundo, el mundo te puede decir, escucha bien esto, tú estás creyendo azul. Eso es lo que tú estás creyendo, es azul. Y el mundo te podrá decir, es verde. Y el mundo luego te dice, te trae pruebas y te dice que es verde, es verde. El mundo te podrá decir, es verde. Pero Dios va a honrar lo que tú estás creyendo y te dará lo azul, bendito sea Dios. Dios está de acuerdo contigo. Dios camina contigo. Vino Jesús. Y yo quiero que les observes algo cuando estén leyendo eso. Jesús no entra a la casa de Jairo hasta que todos los llorones salieron fuera. Los sacó a todos. ¿Por qué? Porque necesitaba tener un ambiente de fe. Y fíjate ahora, solo deja entrar a creyentes al lado de Jairo. Él los protegió a Jairo de aquellos que le trajeron la noticia. Los separó de ellos. Porque aquellos estaban trayendo otra noticia diferente a lo que Jairo estaba creyendo. Y ahora reúne alrededor de Jairo creyentes. Porque es necesario, mi querido hermano, mantener un ambiente de fe. ¿Sabes? Es necesario esta reunión de esta noche. Es necesario que tú asistas a tu parroquia, a tu eucaristía, a tus reuniones, mi querido hermano. Es necesario, a tu estrella, a tu grupo de oración. Que tengas fraternidad con creyentes, mi querido hermano. Es necesario. Porque, ¿sabes? Salgo 24 horas al día. El enemigo nos está bombardeando con malas noticias. Y todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, mi querido hermano. Es todo lo contrario a lo que estamos creyendo. Y a veces todo eso que nos satura todos los días debilita nuestra armadura, mi querido hermano. Y es necesario nosotros estar alrededor de personas que nos puedan apoyar en lo que estamos creyendo. Y cuando ya no tengas fuerzas, encontrarás tu parroquia, encontrarás un grupo de oración, encontrarás a tu organización, mi querido hermano, a tu movimiento. Y entrarás ahí, encontrarás un hermano que te dirá, no tengas miedo, solamente ten fe. Dios está contigo y todo lo puedes en Él quien te da las fuerzas. Se acercó a aquella niña que estaba muerta. Escucha cómo le habla. Le dice, Talita con... Niña, tú que duermes. No le dijo, niña, tú que estás muerta. Hasta en su oración, está de acuerdo con lo que Jairo está creyendo. No podía decir otra cosa, porque decir otra cosa era irse en contra de lo que Jairo estaba creyendo. Y estaba de acuerdo con lo que Jairo creyendo. Niña, tú que duermes. Y aquella niña que sí estaba muerta, en ese momento se levantó para la gloria de Dios. Y todo el pueblo glorificó a Dios. Ahí ocurrió lo que ese hombre estaba creyendo. Jesús le dijo que se mantuviera firme lo que estaba creyendo. Lo que él estaba esperando. Y fue lo que él esperaba. Lo que él estaba creyendo fue lo que se manifestó ahí. Dios honró lo que él estaba creyendo.